Gente en este vídeo vamos a hablar muy a fondo del posible fichaje de Xavi Hernández de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar también del comunicado oficial del Barcelona respecto a la lesión de Marc-André Ter Stegen y de la próxima Supercopa de España. Vamos a ello. Hola de nuevo chicos cómo estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos en concreto con cuatro noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación chicos con el comunicado oficial de Barcelona respecto a la lesión de Marc-André Ter Stegen malas noticias para el Barça este lunes el club ha emitido un comunicado a través de sus plataformas sociales en el que confirmaron que el guardameta del primer equipo Marc-André Ter Stegen tendrá que ser sometido a una intervención para tratarse de sus problemas en la rodilla por lo que se despide de la temporada con el Barça y le dice adiós a su participación en la Eurocopa con Alemania el club anunció lo siguiente el jugador del primer equipo Marc-André Ter Stegen será sometido a un procedimiento terapéutico en el tendón rotuliano de la rodilla derecha el jueves 20 de mayo en Malmö a cargo del doctor Hakan Alfredson y bajo la supervisión de los servicios médicos del club así escribieron en el comunicado publicado este lunes así pues el guardameta alemán termina la temporada y ahora se enfocará en su recuperación absoluta para volver con más ganas en la campaña 21-22 en sus redes sociales Ter Stegen compartió una publicación en la que confirmaba el parte médico del club y añadía que se pierde definitivamente la Eurocopa con su selección en el post el culé apuntó lo siguiente estoy decepcionado por la derrota de ayer y porque ahora ya no podemos ganar la liga después de un comienzo de temporada complicado mostramos un buen carácter yendo invictos 19 partidos pero no pudimos mantener esta forma asimismo confirmó que ha decidido junto al equipo médico del club lo siguiente haré una intervención complementaria en mi rodilla me entristece perderme la Euro 2020 este verano en Alemania del mismo modo escribió por primera vez en muchos años seré fan en casa apoyando a mi país espero que lo ganemos después de las vacaciones de verano cuando estemos de vuelta en el campeonato espero poder volver a jugar con la afición lo echo de menos gracias por su apoyo durante una temporada difícil y manténganse saludables y es que aquí podéis ver el anuncio del barcelona en twitter de este que tiene prácticamente tres meses hasta el comienzo de la liga 21 22 para poder recuperarse nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y vamos ahora con la noticia del día el posible retorno de xavi al barcelona y lo vamos a analizar con dos noticias la primera xavi ha llegado ya a barcelona con nada más y nada menos que 22 maletas el futuro del banquillo del barcelona está por decidir en los próximos días la continuidad de cumán que aún tiene un año más de contrato por delante está por ver el final de temporada azulgrana ha sido bastante decepcionante obteniendo sólo cinco de los últimos 15 puntos de liga y esto unido a la poca confianza que la puerta tiene en él puede provocar el despido del holandés de ser así xavi hernández sería el principal candidato a ocupar el banquillo del barça aunque el exfutbolista culé haya echado balones fuera xavi llegó hoy a la ciudad con dal junto a su mujer y sus dos hijos para pasar un periplo de vacaciones tras dos años ininterrumpidos en catar donde ejerce como técnico del alzat a su llegada al aeropuerto del prat fue recibido por una veintena de periodistas ávidos de conocer si su viaje era realmente por motivos de asueto o tenía previsto negociar con la puerta su posible contratación como entrenador del barcelona hernández no quiso meterse en ningún lío y aunque confesó que llegaba con 22 maletas seguramente un número elevado teniendo en cuenta que son unas vacaciones quiso dejar claro que él estaba en su ciudad para descansar y dijo lo siguiente al respecto yo no sé nada he venido aquí de vacaciones y lo podéis ver aquí en twitter en la cuenta de golazo de gol xavi hernández en su llegada a barcelona no sé nada estoy de vacaciones pero vamos a ver realmente si no hay una reunión con la puerta como se ha dicho ya en varios medios de comunicación y vamos a ver en qué es lo que le ha podido pedir xavi hernández al barça para ser entrenador esta próxima temporada la noticia saltaba el pasado fin de semana mateo alemán había iniciado contactos con xavi hernández de cara a negociar la que sería su posible incorporación al barça como entrenador la próxima temporada después de lo vivido en el tramo final de esta temporada con el equipo viniéndose abajo en la recta final y quedándose fuera de la liga la porta tomó la decisión de desprenderse de koeman y buscar un nuevo proyecto en el que xavi podría ser el líder el técnico ya ha dejado alguna pincelada por teléfono con mateo alemán y es que xavi se ve capaz de dar ya el salto al banquilla azulgrana siempre que se le permita llevar a cabo una serie de requisitos quiere saber hasta dónde puede llegar el club a la hora de salir al mercado y reforzar el equipo pide la llegada de un portero un lateral zurdo y otro derecho un medio centro defensivo y un delantero xavi necesita saber si el barça día de hoy puede fichar lo que él necesita no estaría dispuesto a tomar el cargo sin una garantía de tener un equipo competitivo a su idea de lo que debe ser el barcelona xavi necesita la seguridad de que se facilitará la salida de los jugadores que él considere que no deben formar parte de este nuevo proyecto al igual que sucedió con guardiola su llegada que quiso fuera a ronaldiño eto y deco xavi quiere poner en la rampa de salida a muchos jugadores pero no quiere que le pase como a koeman la temporada pasada cuando se le prometió una limpia que se quedó solo en un par de nombres y finalmente el holandés terminó quedándose con varios que él no quería con bartomeu se dejó muy de lado la masía y xavi quiere implantar una serie de cambios dentro de la estructura de cómo se está gestionando el fútbol base habiendo surgido de allí sabe mejor que nadie cómo se puede maximizar el trabajo con los chicos y que se evite la fuga de cracks vivida en las últimas temporadas así como una mejora en los procesos de toda la infraestructura del fútbol base la porta debería aceptar dejarle mucho poder a xavi en la gestión de la cantera para xavi esos son los puntos clave que marcarían que acepte o no el puesto considera que en enero de 2020 cuando bartomeu le contactó estos requisitos no podían ser cumplidos al 100% y por eso prefirió esperar de hecho no descarta seguir otro año más en catar esperando que el club siga recuperándose de lo mal que lo dejó bartomeu no tiene prisa y eso es lo que le transmitirá la porta el día que se reúnan queda por tanto en manos del presidente del barça que acepte estas condiciones y que le pueda garantizar a xavi todo lo que pide quizá el aspecto más complicado se encuentre en las salidas hay jugadores con un salario muy alto a los que les será difícil buscar equipo que quiera pagar un traspaso y el sueldo que tienen actualmente en los próximos días conoceremos la respuesta respecto a xavi si se sentará o no en el banquillo azulgrana la próxima temporada pero por lo que parece kuman no seguirá y la alternativa clara es xavi hernández y ya para acabar chicos vamos a ver cómo va a ser la próxima supercopa de españa en la próxima supercopa habrá un clásico o como mínimo habrá la posibilidad de que se dé en la final en la última jornada de liga también se definirán los cruces en la supercopa de españa ya se sabe que cuatro equipos la disputarán el barça lo hará como campeón de la copa y el athletic como subcampeón y los dos de madrid el atleti y el real acudirán como primero y segundo de la liga pero falta saber en qué orden el campeón de la liga se enfrentará al subcampeón de copa mientras que el ganador de la última copa se medirá al subcampeón de liga de este modo si el atleti gana el torneo liguero habrá un clásico en semifinales de la supercopa si por el contrario son los merengues quienes se llevan el gato al agua en la última jornada la posibilidad del clásico será responsabilidad de que madrid y barça superen a atlético y atlético en semifinales su disputa está prevista para mediados del próximo mes de enero por lo que el calendario de la próxima temporada ya está prácticamente definido a falta de su aprobación por parte de la federación española por tanto vamos a esperar a la última jornada para saber ya el orden de enfrentamientos en la supercopa nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima